Triciclo Rojo Triciclo Rojo es una compañía mexicana que hace una travesía por la imaginación, aunado a la integración de la danza, el clown, la poesía y las artes plásticas. La risa es utilizada como un arma del pensamiento que lleva al mundo del asombro y fantasía. A lo largo de cinco años han llevado el proyecto con sus diversas obras a escenarios de países como Chile, India, Portugal, China, Estados Unidos y por supuesto a la República Mexicana. Es muy peculiar que el trabajo de Triciclo Rojo dentro del mundo dancístico no se conoce como danza pura y en el mundo del clown tampoco como un clown puro, pero eso nos da muchas ventajas y nos da muchas herramientas para poder presentarnos tanto en festivales de danza como teatro, como clown, incluso festivales de cine o festivales de niños o cultura. Nos ha abierto las puertas, ¿no? Sí, nos ha abierto y creo que esa es una de las claves por las que a los cinco años Triciclo Rojo haya ido a Estados Unidos, a Canadá, a China, a Portugal. Este año los mexicanos participaron en la Feria del Libro de Miami y continuarán su gira en la Feria del Libro Infantil en Guadalajara. Además, esta puesta en escena se llevará a cabo con 17 representaciones alrededor del territorio nacional, con sus más recientes obras Poetas en el Lavabo y Bola, el Siguiente Mundo, las cuales retoman pasajes, temáticas y personajes del libro de Julio Cortázar, Rayuela. Bueno, en Ciliente Mundo se creó buscando llegar a los niños desde el lado del clown, desde la ternura, desde la invención, desde el asombro, pero también poco a poco nos dimos cuenta que la obra atraía a los adolescentes, sobre todo porque el tema que surgía entre todas las palabras de Cortázar, las imágenes de Cortázar eran el amor. Entonces, poco a poco fue capturando a los adolescentes y a últimas fechas la hemos presentado ya con un hijo adolescente y no hacia los niños. Y hemos trabajado en nuestra especialización con los temas para los niños, desde otro lugar, que es el asombro, que es la pasilla aquí, que además hemos quitado las palabras de la escena para poder generar otro lenguaje a través de las imágenes y entonces llegar a ofrecerle a los niños obras que, a través de sus historias, juntadas a través de imágenes. Mi poeta de lavabo es una historia de un caballero andante en busca de milagros. La compañía cuenta con el apoyo de la Fundación Alas y Raíces y de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Que no creo que sea algo, esa literatura exclusiva de los adultos, es una forma de acercar la literatura que se considera para los adultos, acercarla y compartirla también con el público infantil. Que la poesía no solamente es para entenderla, de los grandes intelectuales, que es algo que surge desde acá y que los niños lo entienden perfectamente. Y entonces esta obra que estamos ahora moviendo, que se llama Poeta de Lavabo, vamos a tener la oportunidad de compartirla con niños que están estudiando música en Portugal, en un lugar que se llama Porto. Y la idea y el proyecto es que ellos nos van a interpretar la música en vivo de Poeta de Lavabo y vamos a dar funciones por allá. El espectáculo llegará a la capital el 11 de diciembre, siendo la Alameda el punto de encuentro. La gira tendrá su cierre en Campeche los días 12 y 13 del mismo mes. ¡Suscríbete al canal!